¡Aplausos! Seguimos con la canción de la camisa de la vida La camisa de la vida ¡Se acabe la vida! Hace tanto que me olvidé de todo y no intento de intentar hacerte a mi modo Sé que me equivoqué, uniste de mil brazos, dijiste que tu vida a mi lado sería el peor de tus fracasos. No sé, no sé, no sé. No sé, no sé, no sé, no sé. No sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé. No sé, no sé. No sé, no sé, no sé. No sé, no sé, no sé. No sé, no sé. No sé, no sé. No sé, no sé, no sé. No sé, no sé, no sé. No sé, no sé. No sé, no sé. No sé, no sé. No sé, no sé.